La va sacando desde el fondo nacional, juegan por izquierda para que sea de Cándido La tira en el número 6, maneja Cándido, levanta la cabeza, busca compañía Va a jugar la pelota en corto, ya la tira en el fondo nacional La tiran hacia adelante para que la vaya a recibir ahora Fagundes Fagundes abre el juego por derecha, va tocando la pelota El equipo tricolor se viene con balón dominado sobre la banda derecha Zabala Zabala juega en corto, la mueve Nacional, la pelota que la va recibiendo Fagundes La tira en el número 32, se apoya con Zabala, rebota el balón La va a conseguir, sin embargo ahora Nacional sobre la punta izquierda Allí lucha por la pelota, la gana el conjunto tricolor Atención porque se viene Teresa, avanza el número 19, se mete al área Juga al medio, balón para Rodríguez, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional, gol del bolso, gol de Nacional En 36 minutos de partido Una pelota que recuperó Teresa Sobre el sector izquierdo la puso al medio Llegó a los pies de Rodríguez que sacó Una gran definición desde afuera del área Para que Nacional pase a ganar la final 36 minutos de juego Jonathan Rodríguez, 1 a 0, gana el bolso Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol En gran pelota recuperada por el tricolor Teresa que impulsa al equipo hacia arriba Toca en corto para que Zabala se la deje Clarita la pelota para que Jonathan Rodríguez la funda En el fondo de la espiola Decrete el primer tanto No sé si causante del agua al bolso Poco le importa, la final por ahora es para el tricolor Toda destreza que la peleó ahí por el sector izquierdo Que se juntó con Zabala Este se la dejó servida al borde del área Jonathan Rodríguez que aprovechó lo veloz que está el campo de juego Remató ajustado al palo izquierdo de Brito que se estiró Se estiró y se estiró y nunca iba a llegar Se pone en ventaja el equipo tricolor Un golazo de Nacional Segundo gol en el torneo uruguayo para el jugador tricolor Con la 5 Jonathan Rodríguez Es el séptimo gol que le convierten a Liverpool en el torneo intermedio Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.u Y la gran cadena de emisoras del interior del país Fueron 38, 92 minutos y medio de juego Nacional Ganándole por un tanto contra cero a Liverpool Hay una infracción en la mitad de la cancha Un tiro libre que favorece al bolso Aquí en el estadio Centenario Va a quedar un minuto Se prepara Nacional para la consagración Se prepara el bolso para quedarse con el intermedio Autoservicio Kemper 22 años dando el mejor servicio en el corazón de la blanqueada Panadería, roticería y supermercado Autoservicio Kemper Estamos en 8 de octubre frente al Hospital Militar Estamos en 93 minutos de partido Habrá tiro libre Que favorece al conjunto tricolor Señor, es un minuto Lo separa Nacional de la consagración del torneo intermedio Se defiende Liverpool Que buscará la contra Para poder empatar el partido Va a llegar el centro rumbo al área Van descargando por derecha La tiene Zavala Zavala mete largo para Ocampo Pelea el número 7 Busca meterse al área La pierde La pierde y la pelota la va a sacar desde el fondo Liverpool Viene jugando una de las últimas el equipo de Belvedere Pero la roba La roban la mitad de la cancha al bolso Descargan por derecha para Ocampo Aguanta el número 7 Juega en corto Va para Zavala Y marca Marca en el fondo Liverpool Hay lateral favorable Sin embargo el equipo de Belvedere Va a jugar en el fondo el negro azul 93 minutos y medio Se va a terminar el partido Saca largo pelotazo El conjunto de la cuchilla Le cae el balón al tricolor Allí pelean por la pelota En la mitad de la cancha Va a pitar al árbitro Señor 93 minutos con 50 Va a ser campeón nacional Le va a quedar la última Liverpool Pero ya no hay tiempo Va a sacar la pelota desde el fondo Britos Y se va a terminar Le va a pegar al arquero Y se va a terminar el encuentro Allí viene tirando Gritos largo En viva Zona de ataque Gana con un golpe de cabeza Al bolso Y es el final Es el final del partido Señoras y señores Aquí en el estadio Centenario Nacional Con gol de Jonathan Rodríguez Le ha ganado por 1 a 0 A Liverpool Y se queda Se queda con el torneo intermedio El club nacional de fútbol Que está acostumbrado a ganar este campeonato Que le ha agarrado el gusto al intermedio Lo gana una vez más Nacional 1 Liverpool 0 Con gol de Rodríguez El bolso es campeón Aquí en el centenario Y es justo vencedor El conjunto tricolor Donde fue mejor En este torneo intermedio A lo largo y ancho Del torneo intermedio Fue mejor el conjunto tricolor Hoy le gana por la mínima A Liverpool Pero realmente Todo el campeonato Fue superior En el grupo B Clasificó como primero Y en la final Le gana A Liverpool 1 a 0 Y levanta la copa Para ser por cuarta vez Campeón del torneo intermedio Varias figuras De este conjunto De nacional Al cual todos Abrazados Bajo el agua En el estadio centenario Disfrutan Por este gran triunfo Del conjunto tricolor Y es el más campeón Del torneo intermedio El equipo tricolor Y hoy suma Un nuevo campeonato Más a su vitrina En este momento Donde todo es fiesta En el estadio centenario Todo es fiesta Para el hincha Tricolor Pasando un momento La verdad Espectacular Por las victorias A nivel local Por la incorporación De Luis Suárez Todo parece ser Color de rosa Para este equipo Tricolor Justamente que le salen todos Está en un momento Tremendo El equipo de Pablo Repito que lo tiene merecido Como decía Gaby Fue el mejor Este torneo intermedio Y esta noche También fue mejor A pesar que en el segundo tiempo Liverpool tuvo más la pelota No le pudo generar Muchas chances de gol A Sergio Rochette Que cuando le tocó intervenir Lo hizo de buena manera Pero a los 90 minutos Fue más El Nacional Que justamente se va Con la copa intermedio Del torneo intermedio Justamente Debajo del brazo Para llevarla derechito A la calle 8 de octubre